Elizabeth Gómez Alcorta es quien lleva adelante el Ministerio de Mujeres, Recordemos Género y Diversidad, que tuvo una reunión con legisladores. Así es Martín, sobre todo para tratar este tema que ha sido muy importante en los últimos años, que es la protección a las mujeres víctimas de violencia y también reforzar ahora en estos momentos las denuncias y poder brindar ayuda para todas aquellas personas que conviven con sus agresores en tiempo de pandemia. El convenio insta a los estados a adoptar un enfoque inclusivo, un enfoque integrado, que tengan en cuenta las consideraciones de género y que también aborde las causas subyacentes, es decir, los factores de riesgo, entre ellos ni más ni menos que los estereotipos de género, las formas múltiples, interseccionales, de discriminación, el abuso en las relaciones de poder por razones de género, entendiendo que es indispensable abordar estos enfoques para poder acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En este mismo sentido, el convenio también especifica que la violencia y el acoso afectan los servicios públicos y privados, esto también es algo muy novedoso. Bueno, a la titular del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorte, y también a referentes del ámbito laboral y de género a las comisiones de legislación del trabajo y de relaciones exteriores y culto, donde se lleva adelante esta reunión informativa sobre la ratificación del convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.